Bueno, bueno, ¿qué tal gente? Muy buenas tardes, seguidores de VST Magazine TV En esta oportunidad estamos acá en Radio AM 1450, Radio El Sol, Puerto Madero Y en esta oportunidad estoy miércoles de 12 a 3 de la tarde con Romerito Y tengo una compañera que hoy la conocí, es una excelente conductora también Y bueno, le dije, vamos a hacer una nota porque me pareció que es muy interesante Es muy linda, ahora la van a ver ¿De quién le estoy hablando? Sí, de Regina ¿Cómo estás Regina? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes La verdad, muy orgullosa de que me hagas esta nota Solamente conocí hoy en el programa que estamos haciendo de 12 a 3 de la tarde todos los miércoles En Radio El Sol, AM 1450 Y la verdad que para mí es una felicidad que me hayas invitado a estar en el programa tuyo De ustedes, porque es muy lindo la verdad siempre estar entre colegas Y poder contar lo que uno hace también, ¿no? Y sí, haces mucho Lo que estuvimos conversando haces mucho ¿Sos abogada? Sí, yo soy abogada hace 15 años, aunque no parezca Hace 15 años que soy abogada, que ejerzo la profesión consecutivamente Y bueno, mi abuelo fue juez, tuve esa suerte Juez de paz Mi padre es abogado, es un penalista muy bueno El doctor Medina Pardi Y bueno, yo seguí la tradición y soy abogada que ejerzo Obviamente, porque muchos me preguntan, pero con todo el tiempo que haces cosas ¿Ejerzo? Sí, ejerzo, pero tengo un buffet de abogados Entonces me ayuda mucho Lo tengo en el centro, obviamente, que eso también beneficia Y bueno, estoy en toda la parte, obviamente, que es de familia Hago mucho de contención, tengo psicólogos Y bueno, así me manejo Pero bueno, obviamente que eso es un legado familiar Siempre es lo que digo yo, ¿no? Eso no es mi pasión Eso es como un legado Es mi trabajo Lo hago bien, por suerte O por sangre, no sé La gente me quiere mucho Después de 15 años De trabajar tanto El año pasado surgió Como medio en mi cabeza Porque, ¿viste? Cuando uno va cambiando décadas Ya estoy llegando a los 40 y se ve que fue una revolución interna Y dije, no Voy a empezar a hacer lo que me gusta realmente Tu pasión Mi pasión Yo creo que siempre la pasión está ahí Y lo que recomiendo es que hay que escuchar el corazón Y sí Me parece como que es lo más importante Lo que te hace feliz Siempre lo transmití en todos En mi hermano, que es un gran productor hoy Gracias a Dios Y desde chiquitos cuando jugábamos Siempre yo quería ser la conductora Y él quería ser el músico Y así fue Siempre jugábamos a eso Por eso la primera entrevista de radio Cuando la hice Fue mi hermano Que es músico, obvio Nacho Medina Y que ahora es director también De teatro y productor Ahora está en Mendoza Con una obra Así que bueno Bárbaro con eso Pero Entonces dije Hay que seguir al corazón Hay que seguir a la pasión Creo que ahí está Si yo tendría que dar un mensaje a la gente Me parece que está bueno eso Está bueno siempre dar Lo que vos te gusta Si tenés la posibilidad Como se me ha llegado a mí Porque fue de casualidad Yo esto no es que lo busqué Sino que es como el amor Se dio Se dio Se da solo Se da solo porque lo buscás Realmente haces lo que vos querés hacer Y hay que pelearla Porque Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Se ve que le pones mucha pasión A todo lo que estás haciendo Este Vos haces también la parte de prensa ¿No? Sí Para que la gente un poco sepa Yo te cuento más o menos En realidad Bueno Yo empecé con la radio hace cuatro años También empecé de casualidad Un día me dijeron Mirá Quieres conducir este programa Yo me sentía Como que dije Una conducción Voy a empezar La verdad Te vio preparada La productora Bueno Me hizo un par de Como una especie de casting Más o menos Vio que estaba preparada para el programa Y enseguida empecé Así empecé Bueno Con una serie de cosas En Radio Palermo Después en otras radios online Y ahora por suerte Estoy acá en AM Con Romerito Que la verdad La pasó espectacular Más allá de la persona que es ¿No? Que es una gran persona Y bueno Y después Obviamente apareció Esto del tema de la prensa Para estar mi hermano En todo lo que es teatro Claro Me fui vinculando Empezó todo el tema prensa Y si bien no me dedico A muchas obras Me dedico sí A lo que es la prensa de él Entonces Todo lo que él hace En cuanto estuve en Tecnópolis Le hice la prensa Le hice la prensa Es otros espectáculos que hace Ahora que está en Mendoza Y bueno Siempre con eso Entonces Estoy con M Prensa Que es mi prensa Y ahí en esa página Y ahí en esa página Obviamente pueden encontrarse Con todo lo que yo hago O todos los artistas Que por ahí no son tan conocidos Y yo trato de hacerlo surgir Claro Los difundís Si me gusta eso Me gusta que la gente crezca Así como en mi vida real Me gusta que la persona Que esté al lado mío Crezca como persona Bueno En los artistas Hago lo mismo Me gusta que crezcan Que los conozcan Que por ahí Hay gente que tiene Talento Por no ser conocida O no ser el hijo de tal No lo conocen No lo pueden Entonces yo que hago Difundirlo O sea No es la prensa normal por ahí Hay gente que no es tan conocida Yo trato de difundirla De la manera que yo pueda Pero sí Me gusta eso Y después obviamente Sí Le hago prensa mucho A espectáculos Que por eso me gusta ir a ver Muchos espectáculos Y le hago la prensa En la radio O donde yo esté En ese momento Porque Me gusta mucho Saber y aprender Yo todo el tiempo Estoy aprendiendo El ir a los teatros Me ayuda a ver Porque Bueno Te voy a contar La primicia Obviamente Porque es la primera vez Que lo digo Que voy a ser un infantil Ahora en invierno Es la primera vez Que voy a estar con los nenes Es mi mayor pasión O sea Lo sabemos Acá en Oeste Magazine TV Que vas a ser Un infantil Muy bien Sí Muy bien ¿Tenés más o menos La fecha? Está para las vacaciones De invierno Estamos viendo la fecha Obviamente que Ya está el director Que es mi hermano Que es Nacho Medina Con canciones Que son muy lindas La verdad Que es para toda la familia Pero más que nada Para los nenes La verdad Que va a estar muy lindo Porque es un infantil Diferente Yo siempre digo Que es diferente Porque Va a haber nenes Bailando también Que no se da hoy Que por ahí Los nenitos Estén bailando No es un público fácil Es un público complicado Porque te quieren O no te quieren Que eso es lo que más Me gusta a mí Claro A mí siempre me gustó La verdad Así como lo hago En mi profesión Me gusta saber la verdad Entonces siento que El público de los niños Es el que realmente Demuestra Si te aceptan o no Entonces Creo que Para mí es un gran desafío Y obviamente Que voy a poner todo Y van a estar Por supuesto Todos invitados Y los chicos Es el mejor público Si Viste igual que la gente mayor Los chicos son muy fieles Para capturar el público De los chicos Hay que tener una luz Si Especial Y bueno Se ve que vos la tenés Porque vas a hacer algo Que no cualquiera Lo puede hacer No El infantil No cualquiera lo puede hacer Fíjate No hay muchos infantiles No Por eso dije Bueno Yo no No estuve en teatros No subí a las tablas Ni nada Pero sin embargo Yo siempre Lo mismo Yo desde chiquita Ya deseaba Llegar a mi infantil Entonces No es que yo Pasé por las tablas O hice teatro Que no No Me parecía espectacular Pero no soy No soy para eso No No me gusta el teatro Yo estudié muchos años De teatro Por eso hago también baile Yo me estoy preparando No es que De un día Se me ocurrió Que era una infantil Y No, no Yo me preparo Estudio baile Canto La verdad Hago todo Como para realmente Hacer un lindo O sea Un lindo Un lindo evento Y un lindo La verdad Que estén en el teatro Que se vea Todo espectacular Pero además Que se vea una preparación Que se vea algo Bien hecho ¿No? Algo, viste Así O que se te ocurrió O por ahí Todo improvisado No, no Hay un texto Hay un libro Hay mucho ensayo Hay mucho ensayo Y además Es una historia Muy linda Porque Es un homenaje A una gran persona Que se me fue El año pasado Ajá Entonces Tiene un detrás Un trasfondo Muy importante En mi vida Entonces creo que eso Va a llegar al público Y ojalá lo puedan ver Porque Así como se van a reír Un montón Hay una parte Que es muy Pero muy emocionante Que hasta yo Por ahí Cuando veo Partecitas Digo Guau Que lindo Es muy emocionante Ver que Esto lo estoy haciendo De una manera Que alguien Que fue muy importante En mi vida Que fue mi abuelo Este Que se me fue El año pasado Pero bueno Sé que siempre Esa estrellita Me va a estar guiando Y por eso Me parece Que este Espectáculo Se lo debo Porque él siempre Me decía Regina yo sé Que algún día Cuando estés ahí Te vas a dar cuenta Que eso era lo tuyo Y que Las chicas Te van a acompañar Porque lo ve Con mis sobrinos Que los amo Que siempre Les armaba Las fiestitas Desde chiquitos Ahora ya tiene Uno siete El otro trece Pero yo siempre Estuve eso Siempre me gustó Los infantiles Estar con los chicos Y la luz De tu abuelo Que te guiaba Para el objetivo Donde hoy Lo estás Poniendo en práctica En muy poquitito tiempo ¿Tenés el teatro Destinado ya? Quédate ahí No te vayas Que ahora Vas a ver La segunda parte De la entrevista Lo que sea No te vayas Donde hoy